Pedro Sánchez, ahora eres un poco raro, ¿no? Hablar de Pedro. Pedro Sánchez ha estado, bueno, sabéis que de vez en cuando tienes que ir a aliviarte a algún sitio, ¿sabes? A soltarte de todo el estrés, de tu vida y demás. Hay gente que va a prostíbulos de carretera, hay gente que va a las Ostras Rosas y hay algunos que van a la cadena SER. En este caso, Pedro Sánchez ha ido a la cadena SER, ha ido a ver a Ángels para que le hiciese un completo y nada, y han estado ahí hablando y todas estas cosas y bueno, se han recreado, se han recreado. Pedro Sánchez confirma que Álvaro García Ortiz cometió el delito de revelación de secretos, pero no es un delito, ¿vale? Lo que hace es publicar una nota. La revelación de secretos, en tanto que es útil para el PSOE, deja de ser revelación de secretos y deja de ser un delito porque, bueno, es porque apuntala o acepta o va en unísono con la postura del gobierno, está bien. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que ha sido bastante... Nunca. ¿El fiscal general del Estado? En tanto que depende de Pedro Sánchez, ¿cómo va a dimitir? Declaro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es primero la causa. Claro. A ver, el delito, ¿vale? Eso no es un delito en función de si está justificado. Claro, claro. Imagínate, por ejemplo, ¿vale? Yo necesito ir a un sitio. Yo necesito ir a Toledo. Y es algo que está justificado. Tengo que ir a Toledo para hacer algo bueno. ¿Vale? Donar dinero para una ONG. Y no tengo un medio de transporte para ir a Toledo. Robo un coche. Claro. Luego me dirán, no, ya has robado un coche. Y sí, pero por una buena causa. Para ir a Toledo, para apoyar una ONG. Ya está. Claro, la causa, chicos. Lo importante del delito no es si has cometido o no un delito, es si estaba justificado. Claro. Un tío entra a su casa, ve a su mujer poniéndole los cuernos, se carga a los dos. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Es un delito o no es un delito? Hombre, yo diría que no. Porque le estaban poniendo los cuernos. Estaba enfadado. Normal. Claro. ¿Qué causa? Causa efecto. Entonces, está bien. No es un delito. El fiscal. De repente veía que había un relato, ¿no? Esto es lo que decían con lo de los WhatsApps. Los WhatsApps del fiscal general sobre el novio de Ayuso. Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento, nos ganan el relato. Muy importante. Muy importante para la fiscalía. Es, de hecho, su cometido que el Partido Popular no gane el relato. La fiscalía, vosotros no lo sabéis, pero está para eso. La fiscalía no está para perseguir los delitos. No, no, no. Está para cometerlos si el Partido Popular gana el relato. Hombre, es que yo no querría cometer delitos. Pero claro, si como fiscalía veo que desde el Partido Popular nos ganan el relato, chico, pues no podemos dejar pasar el momento. Es que está totalmente justificado. Es, primero, la causa. Claro. El origen de todo esto. ¿Cuál es el origen? El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale... Aclarando que es para lo que está la Fiscalía. Para aclarar bulos. Y si la Fiscalía, para aclarar un bulo, tiene que cometer un delito de revelación de secretos de un señor privado que es el novio de Ayu... Pues se comete y ya está. Porque para eso está la Fiscalía. La Fiscalía de Pedro Sánchez, claro. ...de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para, bueno, pues tratar de desinformar sobre un caso que afecta... Es que estaba desinformando. Uno podría pensar, ostras, ellos lo que podrían haber dicho es desmentir. Oiga, lo que ha dicho este señor no es correcto. No, 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 pero lo que hacen es filtrar información. Ellos necesitan cometer el delito para que su relato sea más fuerte. ¿Vale? Ahí está. Eso es. Es para lo que está la Fiscalía. Exactamente. Y quien crea que esto no es así... ...mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ...efectamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y se la va a imputar por eso al Fiscal General del Estado? Claro que sí. Claro que sí, Pedro. Claro que sí. Es que la revelación de secretos, o... ¿Vale? Que yo robe un coche o que yo navajé a una anciana no se juzga en función de si está más o menos justificado. Sino si lo que estoy cometiendo es un hecho delictivo. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, robo a... robo un banco porque necesito, porque no... no sé, estoy al borden de la marginalidad, ¿vale? Y no tengo dónde caerme muerto. Soy pobre, necesito dinero, entonces robo un banco. Lo que no podemos es empezar a decir, no, claro, es que como necesitaba dinero, pues ha robado un banco. Entonces no es delito porque al final su causa estaba... el fin justificado a los medios aquí. Sergio, no hables como si tuvieras calle, ya. Estoy hablando como si tuviese demasiado calle y la verdad es que no la tengo. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal? Me encanta cómo Ángels Barceló le pone contra las cuerdas al presidente dejando que este argumento totalmente disparatado... ¿Sabes? Pues... literalmente se quede sin respuesta. Esto sí que es un periodista incisivo. Tor, 1887. Oiga usted, si el fiscal ha cometido un delito, el fiscal que se supone que dirige un órgano que debe perseguir delitos, ¿está cometiendo delitos para ganarle una narrativa al partido de la oposición de su oposición? ¿Debe dimitir? No, porque está justificado. Porque... me parece bien. Está bien. Es que está bien. Es que vosotros sois unos... sois unos nenúfares, ¿vale? También dijo esto... Los jueces ya eligen a los jueces. Los jueces ya eligen a los jueces. Esto lo dijo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hace unos años dijo esto otro. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Pero los jueces eligen a los jueces. Que eso pasa. Y ha pasado siempre. Es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. O sea, a ver, mentira tampoco es. La verdad es que está justificado. Otra cosa es que la justificación te guste o no. A ver... Pero si es que cuando se trata de perseguir o de hablar de un delito, todos los delitos están justificados. O sea, menos... Ciertos elementos que se pueden deber a la arbitrariedad de... Todos los delitos pueden estar justificados. A ver, si yo me monto borracho en mi coche y voy a casa... Oye, ¿por qué te montaste borracho? Coño, porque necesitaba ir a mi casa. Está justificado. Coño, si yo me cargo a un tío... Vale, que yo le pongo los cuernos a mi novia y un tío me pilla poniendo los cuernos a mi novia y yo me lo cargo para que no le diga nada... Oye, ¿por qué te lo has cargado? Coño, porque le iba a decir a mi novia que le pongo los cuernos. Coño, está justificado. Si yo te quiero robar a ti y lo que hago es entrar en tu casa y te quito todo el dinero... Oye, ¿por qué le has robado, coño? Porque necesitaba el dinero. Está justificado. Claro. Todo está justificado. No, si justificado está. La cuestión es que es irrelevante. Cuando tú cometes un delito da igual si está justificado o no. No, es que... Coño, es que está... ¿No te parece que está justificado? No, si la causa es justísima. A ver, la cuestión es... Si un fiscal comete una revelación de secreto sobre un ciudadano privado, porque era importantísimo ganarle el relato a la oposición, esa es su justificación. Pero eso no significa que sea legal lo que ha hecho o que no sea un delito. Es un delito. Lo que parece que tú lo justificas diciendo que te van a ganar el relato. Que es que te están soltando un bulo. ¿Era la única manera que tú tenías de desmentir ese bulo cometiendo ese delito? No. Era la más efectiva para controlar el relato. Coño, podrías haber salido desmintiéndolo sin tener que desvelar los secretos de nadie. Pero bueno, el Partido Socialista es el Partido Socialista y PSOE State of Mind. Pero bueno, que aunque le imputen, no va a dimitir evidentemente. Y aunque le condenen, aunque le condenen, esto el Tribunal Constitucional... Cualquiera te lo apaña, ¿sabes? Esto coges al Constitucional y le dices, oye, ampárame. Ah, no, sí, bueno, en honor a la verdad yo te amparo. Pum, venga. Claro, está justificado. Te indultamos, ya veremos, tío. Tenemos vías. Tenemos vías. Y bueno, en este caso hay un momento que me pareció precioso. Y es el momento que Ángels Barceló le preguntó por su mujer. Y dijo esto. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Nada. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Nada. No hay nada. No hay nada. Cero. Menos uno. Negativo, diría yo. Números rojos hay. La derecha no le perdona a Begoña Gómez, sea una mujer libre y con una carrera profesional brillante, decía su ministra de Hacienda. Le atacan a ella con mentiras para debilitar al presidente, pero no conseguirán su objetivo. Claro, aquí le han dicho, especialmente brillante, a partir de que su esposo accediera a la presidencia del gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta que carece de formación universitaria. Esto es lo que le ha dicho Guadalupe Sánchez, que yo creo que... Basado o rojo pastillado. Efectivamente. Ser una mujer libre y con carrera brillante no es el problema, ni lo ha sido nunca. Si se confirma que ha usado su matrimonio, libertad y brillantez para tráfico de influencias, sí. Espérate un segundo. Que me había escrito. ¿Qué? 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 Vale, continúo. El marido presidente y ella como la espuma del champán. No, a ver, calla, que es que hay cositas, ¿sabes? Hay cositas que me hacen bastante gracia. Por ejemplo, la Fiscalía Europea estudia citar también a Begoña Gómez por los contratos de Juan Carlos Barrabés. El desarrollo de la investigación que conduce de forma paralela este departamento lleva el mismo camino que ya ha tomado el magistrado Plaza Castilla. Por lo visto, la Fiscalía Europea también es muy facha, muy fascista y muy fangosa, ¿vale? Está fuerte la Fiscalía Europea con el relato fascista. Dice, ¿cómo está Internet hispanohablante últimamente? Si viene nueva época de aquelarres y cazas de brujas. Con el tema judicial de Sánchez, mira este artículo del plural contra peinado, es oro. Spoiler, teorizan que peinado es un agente doble. El juez peinado figura con dos DNIs distintos como propietario de varios inmuebles. Ningún ciudadano puede tener dos DNIs de distinto número. Yo creo que deberían de llamar al Tartari a este para que hable del juez peinado. ¿Son dos personas a la vez? ¿Es un hombre o es un juez que se ha convertido en león? Que nos lo expliquen, ¿no? Que nos lo expliquen. Y esto es lo que decía el confidencial sobre la esposa de Pedro Sánchez, que no tiene absolutamente nada que esconder y que no ha hecho nada malo. Pero nada es nada. ¿Cómo era Pedro? Nada es negativo. Nada es absolutamente cero. Nada es la negación del algo. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reproche. Fíjate que Ángel Barceló ya se la estaba ahí de, a lo mejor, algo, ¿no? Porque, vale, empezamos con los jueces fachas y las denuncias de ocho recortes y tal, pero es que hay ahora hasta la Fiscalía Europea, habrá... Esto ha tirado para adelante, cada vez hay más cosas... Dice, estos del juez peinado son los mismos que hablan de los bulos de la derecha por confundir a una señora random con la señora del presidente por tener el mismo nombre. Gracias por los bits. ¿Sable? Nada. No hay nada. Absolutamente nada. Menos negativo. Aunque no sea constitutivo de delito. No hay nada. Es maravilloso, tío. Es maravilloso. Vergüenza mezclarlo todo. Ah, no, yo quería ver a Ángel Barceló, tío. ¿Hoy por hoy se llama el programa de Ángel Barceló o no? Tengo que decirle que es usted más guapo en persona y que está más tremendo que la última vez que lo vi. ¿Cree que es esto posible? Perfectamente, Ángel. Gracias por darte cuenta. ¿Es usted el hombre vivo más bello? Evidentemente sí. Presidente, tengo que decir... Ángel Barceló, ¿usted cree que el juez peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso que afecta a su esposa? ¿Se cree que el juez peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso que afecta a su esposa? Mire, yo espero que no. Yo quiero pensar que no. Pero efectivamente hay recursos que todavía se deben responder por parte del juez. El juez tiene que... El que tiene que responder no es la persona que está investigando al juez. Es el juez. Son aquellos aspectos sobre los que se va a llamar a declarar a mi esposa. Pero bueno, en todo caso, creo que desde el punto de vista político, lo que yo tengo que decirle a los ciudadanos son dos cosas. La primera, absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. Esto está afinadísimo. No hay nada. No hay nada. Y fíjese que el que el Partido Popular esté situando esto como uno de los principales elementos de su oposición demuestran que no tienen nada. Por tanto, tranquilo. Sí, lo demuestra. Como la oposición lo utiliza contra mí, significa que no hay absolutamente nada. Y confianza. Y en segundo lugar, hombre, yo tengo muy claro, no soy ingenuo, de por qué hacen esto. El 23 de julio, ellos intentaron, desde el punto de vista político, acabar con este gobierno de coalición progresista. Y hay poderes claramente alineados con una estrategia judicial de acoso y derribo a este gobierno, o a mi persona como presidente del gobierno, por defender las cosas que defiendo. Claro. Por defender una política territorial de convivencia, por defender una política social y una política laboral de dignidad para los trabajadores y trabajadoras. Están en contra de todo lo bueno que está haciendo este presidente, tío, y a favor de todas las cosas malas, de los especuladores, de los ricos. Políticas progresistas que están siendo puestas en cuestión por la derecha, la ultraderecha, allí donde gobiernan. Todos ellos, todos ellos. Por tanto... Qué guapo es, tío. Hombre, es evidente que desde el punto de vista de lo que yo he llamado la máquina del fango, pues este es un caso de libro. De libro. De libro. De Fiscalía Europea y el fango. Todo y el fango. El desarrollo natural de la investigación que conduce de forma paralela a este departamento lleva el mismo camino que ya ha tomado el magistrado de Plaza Castilla, que instruye el caso en el que la mujer del presidente está siendo investigada. Está todo... Dice, el juez que tiene una hija concejal del PP, ¿cuál de los dos DNI que tiene usa para citar a la mujer de Pedro Sánchez? Tiene dos DNIs. Es dos personas distintas. Y aquí Guadalupe Sánchez se está descojonando porque parece ser que lo han confundido con otro Juan Carlos peinado. Como hizo The Objective. Es curioso, ¿eh? Ah, está bien. Está bien. A ver si Alan Barroso hace 15 vídeos hablando de... ¡Siete recortes! ¡Y ocho! ¡Y siete recortes! Los tenéis que tiene dos DNIs. Dos DNIs. Vamos, ni el rey. Nadie está prohibido. Y lo han sacado los del plural. Mira la que contenta está, ¿eh? Nadie puede tener dos DNIs con dos números distintos. Pero el juez peinado sí tiene dos DNIs. ¿Por qué? ¿Algo raro está haciendo? ¿Está investigando a la mujer del presidente y tiene dos DNIs? No lo sé ya, amigo. Distintos. ¿Pero son dos números o es que se han equivocado en una letra? Son dos números muy, muy distintos. Dos números muy, muy distintos. Muy distintos. No es que se pare... No, no. Son distintos. Todo esto lo descubrimos con José María Garrido, subdirector del plural, y los genoveses, equipo de investigación. Esto es donde pone el ojo, pone la bala. Son unos sabuesos. ¿Vale? Literalmente no dejan a nadie de pie, ¿eh? Estos te lo pillan todo. Nadie más avispado que Angélica Rubio, tú. Buscan el patrimonio inmobiliario del juez peinado. Ahí está. A raíz de la noticia que dimos en el plural del chalé ilegal que se construyó el juez. Claro, claro, claro. En un pueblo que tiene lo suyo, que un juez no cumpla la ley, ¿no? Bueno, yendo al registro de la propiedad, el juez peinado tiene cinco propiedades inmobiliarias registradas con un DNI... Cinco con un DNI... Y otras cinco con otras. Varios DNIs para registrar distintas propiedades. Claro, trucazo, chicos. Es un trucazo. Quedé virolo. No entendí nada. Vamos a ver, pero os habéis puesto en contacto, decís en la información con el Ministerio Interior, ¿alguna explicación tiene que haber? Bueno, ninguna. Ahí está, ahora ninguna. Es algo inédito este juez. Mira, el viernes 21... A ver si van a ser dos personas distintas. Sí, eso como que no... Esa idea como que ni la han barajado. Imposible. O sea, lo más lógico es rollo, a lo mejor son dos señores que se llaman igual. No. Es mucho más seguro que literalmente este tío se desdoble o este tío tenga una posición tan privilegiada dentro de la corrupción que es el PP. que haya conseguido tener dos DNIs. Es que es lógica aplastante. Porque claro, ¿cómo vas a tener cinco propiedades a tu nombre pudiendo tenerlas repartidas entre dos DNIs? Es que no tiene sentido. Se llama Nahual. Es un juez león, tú. Yo llamo al Ministerio del Interior porque yo sabía que eso era imposible. Algo le olía a Angélica Rubio. Ella, donde pone el ojo, pone la bala. Nadie puede tener dos DNIs al no ser que seas un infiltrado, un espía... Y en todo caso, durante un marco de tiempo, te vuelan. Pero, obvio. Pues se le falla. Muy avispada, ¿eh? No se le escapa una. Eso no lo puede saber el plural si no se lo dice en el Ministerio del Interior. Porque la Dirección General de la Policía tiene el monopolio de la competencia sobre el DNI. Que, por cierto, los hace una máquina. Antes los hacía un señor, pero ahora los hace una máquina. Los hace una máquina. Entonces, ¿cómo ha logrado burlar a la máquina? ¿Vale? Porque es un Nahual. Cuando yo llamo el viernes, me dicen, es imposible. Es imposible, le dije. No, no, es posible. Porque cuando tú vas al registro de la propiedad, a registrar un piso o un garaje... ¿Vosotros contáis esto porque tienen documentos oficiales? Exacto. Ahí está. U.I. Trance. Chaman Choe, gracias por la suscripción. No pueden ser más hijos de put. No, no pueden ser más tontos, tío. Tienes que enseñar el DNI. Porque no, no, o sea, ¿a dónde quieres llegar? O sea, ¿cuál sería la razón por la que un tío, en lugar de tener ocho propiedades o nueve propiedades a su nombre, las tiene a su nombre, pero con dos DNIs distintos? O sea, ¿cuál es...? O sea, es que no tendrías... Imaginemos que lo que está diciendo Angélica Rubio tuviese un mínimo de sentido. O un mínimo de... ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál? O sea, ¿por qué? En plan, tío, hay mucha gente que tiene diez propiedades y quince propiedades y cien propiedades y doscientas propiedades. En plan, no, pero necesito otro DNI para ponerme las propiedades en otro DNI. ¿Pero para qué? No, 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 a mí caso, a mí caso, a mí caso. Es malvado, ¿no? Algo esconde. ¿Qué hay ahí? Bueno, desde el viernes 21 de junio, día a día, y no hay respuesta del Ministerio del Interior. Muy amables en el gabinete de prensa, no nos dicen nada, no nos dicen nada, y hoy cuando publicamos la noticia nos contestan que es que la ley de protección de datos, no, mire usted. Somos los otros, el plural.com es quien le... ¿Cómo no le vais a contestar al plural, hombre? ¿Cómo no le vais a decir al plural lo que os está preguntando, hombre? ¿Cómo os atrevéis a respetar la ley de protección de datos? Si esto aquí va a desfiltrar las cosas, hermano. Le da al Ministerio los dos números del DNI. Los dos. Los dos. Hombre, los registradores de la propiedad no son comunistas bolivarianos y están en el registro de la propiedad. Claro, está ahí. Le damos al Ministerio del Interior los dos números y solamente hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible? No puede ser que sean dos personas distintas. Esa opción, ella está en otro misterio, ¿vale? Ella ya ha concluido que es imposible que dos personas tengan el mismo nombre. Y entonces ella ha dicho, ¿cómo demonios? ¿Cómo puede ser? ¿Qué están escondiendo? Todavía no tenemos respuesta. Misterio. Bueno, pues vamos a ver si… Ahora hay ferrenas ahí como de bueno. Me encanta que a nadie en la mesa se le ocurra lo de a lo mejor es otra persona. Nadie se le… Angélica Rubio es una periodista española, directora desde el 2017 del periódico digital El Plural. Fue asistente personal. A partir de 2012 estuvo vinculada con la Secretaría de Estado de Comunicación. Juan Carlos Peinado García. Van con la chorra afuera, tío. ¿Cómo es posible? Todavía no tenemos respuesta. Bueno, pues vamos a ver si… Ahora… Qué fuerte, dicen por ahí. Qué locura, loco. El ciudadano peinado tiene dos DNA. El juez de Rodinger en superposición cuántica. Con dos números distintos y cinco propiedades compradas con uno y otras cinco con otra. Qué locura. Se ha desdoblado para comprar propiedades. Entonces, le voy a… Voy a escribir a… A Guadalupe Sánchez. Es que me ha mandado otro mensaje Guadalupe Sánchez que no puedo leer, pero me hace mucha gracia. Pero bueno. No, pero Lupe, ¿tú has visto el desdoblamiento cuántico del juez peinado, tío? Que por lo visto tiene dos DNIs distintos, con el mismo nombre. Angélica Rubio, estoy viendo ahora mismo un corte de ella diciendo que, claro, que tamaño misterio, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este señor tenga dos DNIs y con distintas propiedades asociadas a cada uno de los documentos? Es imposible. Es imposible. Y me encanta la cara de Ferreras como de… Es que… Qué curioso, ¿eh? El maravilloso enigma, ¿eh? Menudo… Menudo dilema están teniendo. Nadie se le ocurre en la mesa que a lo mejor se tratan de dos personas distintas. Es increíble. No, no, no. Esto no está pagado, ¿eh? Dos DNIs, ocho recortes y siete folios, tío. Yo creo que con eso ya… Con eso ya lo tienen todo, ¿eh? Con eso ya lo tienen todo.